¿Qué es la campaña de la infancia? La campaña de prevención del maltrato infantil, realmente apostamos a que esta campaña de prevención del bullying tenga mucho impacto, mucha recordación, pero sobre todo mucho cambio de conducta entre estos papás, docentes y que realmente se den cuenta que pueden hacer algo, que no se sientan atemorizados por situaciones que parecen graves y que se animen a darles una mano a los chicos. Incluso en las situaciones de ciberbullying, que como adultos quizás todavía estamos un poco intimidados de cómo intervenir en la participación de los chicos en las redes sociales, que esto hoy tiene tanta actualidad. Bueno, informémonos, nuestro sitio web, si no haces nada sosparte.org, tiene mucha información, también en los recursos de ayuda hemos listado una gran cantidad de organizaciones que conocen el tema a fondo, que son especialistas, que en sus sitios web tienen muchos contenidos, así que bueno, realmente esperamos que aprovechen el sitio web mucho y que entre todos logremos un gran cambio. Gracias por ver el video.